Vení, Creador, Espíritus, mentestorum visita, impleso. Que me aisló y me separó de las cosas de Dios, de familias católicas, me desvió a drogas, mucho alcohol, muchas drogas y en un momento determinado me invitaron, me influenciaron y empecé a pertenecer a un culto satánico, literalmente satánico, no estoy hablando cositas por aquí, cositas por allá como es la santería, la brujería, la palería, otra forma de ocultismo, no directamente al grano, llamándolo como era satanismo. Y me empecé a involucrar con este grupo en todas esas cosas que hacíamos, las drogas, etc. Metiéndome más en eso que hoy llamamos la cultura de la muerte, donde me fui involucrando más en ese reino de tinieblas gobernado por Satanás y los demonios, donde vivía un estilo de vida de completa y total libertinaje, donde adoraba al diablo. Pero muchos pueden preguntarse, ¿qué cosa es el satanismo? ¿Qué cosas son esas religiones del ocultismo? Pues se expresa igual que cualquier otra religión, se ora, en este caso al diablo, se hace ofrecimientos y sacrificios, pero en el nombre del diablo se entrega las cosas de la vida, la familia, lo que hacemos, lo que pensamos. De la misma manera que hacemos hoy por hoy, a Dios se le hace lo mismo al diablo. En el caso mío personal, me condujo no solamente a una vida completamente libertinaje, usando tantas sustancias químicas y drogas ilícitas, no, ilegales, nocivas, de múltiples formas, alucinantes, etc. Y una vida sin ley. Es decir, que llegué a creer en el anarquismo, llegué a adorar al diablo, y mi forma de servir al diablo era todo lo que decía la Biblia, hacer lo contrario. O sea, virarle la espalda totalmente a Dios y hacer todo lo contrario a que nos pide en su santa palabra. Eso obviamente me condujo a la prisión. Hablando un poquito más del satanismo, esos ritos se hacen peor en peor. Inclusive, la persona encargada de ese grupo pequeño satánico, de ese culto satánico, que era el líder, el dirigente de ese grupo satánico, en un momento determinado, hasta miedo me cogió a mí. A esa forma, yo me fui involucrando más y más en ese mundo satánico. Las discotecas, los lugares que iba, eran lugares que se conocían como el mundo subterráneo, donde mucha gente ni conoce que existen esos lugares. Donde las músicas, los instrumentos, las bandas que tocan. Yo te pudiera decir, si un cura bien piadoso, de edad avanzada, una monjita extremadamente piada, entra a un concierto de eso, puede ser que le dé un ataque al corazón masivo, desgraciadamente, porque parece ser que entraron en el propio infierno. Ese mundo oculto existe, el poder satánico existe, las fuerzas satánicas existen. Y me fui involucrando más y más en ese mundo tenebroso. Un ejemplo que les puedo poner en este momento, les puedo decir, yo mido 6 pies 2 pulgadas, casi 6.3 y peso 215 libras. En ese entonces, que estoy hablando de mi edad de teenager, llegando hacia los 20, 18, 17 años de edad, yo tenía el mismo tamaño, la misma altura, de 6 pies 2 pulgadas, 6 pies 3, pero pesaba 155, imagínate. Era bien, bien flaco, bien leve. Y en uno de esos lugares, donde se celebra prácticamente a Satanás, se le ofrece culto, la mayoría de las personas, sino todas que están ahí, pues uno de las seguridades, lo que se llaman bouncers, o sea, de esa institución, de esa discoteca, de ese club, todo el mundo que trabajaba ahí como seguridad, necesitaba conocer un arte marcial, por lo menos, por el peligro que recorrían. Y, en este caso, esta persona parecía que hacía espesas de que era niño, porque era hinchadísimo, y lógicamente, como le dije, todas las personas que trabajaban tenían que saber algo de una defensa propia de un arte marcial. Él me agarró en un momento determinado porque ya yo tenía un objetivo de una persona que iba a saltar físicamente, a golpearlo en ese mundo. Yo no podía avanzar en la tanta ira que tenía con la mano izquierda a ese hombre tan fuerte, y una persona tan fraca, inducida con tantas drogas, involucrado en el satanismo, que con mi mano izquierda lo tiré como a 6 pies. Quiere decir que me liberé de sus garras, un hombre tan fuerte, con solo un brazo por la ira, diciéndole, y me imagino que la cara muy diabólica la tenía que haber tenido, que yo me iba del lugar yo mismo, solo sin su asistencia. Esa fuerza no es natural de un humano. Esa fuerza viene de ese mundo de tinieblas. Pero son llenos de promesas falsas, tan llenas de destrucción, donde literalmente el diablo, que solamente vino con sus demonios a destruir, a matar y a robar, me robó mi verdadera identidad, destruyó toda mi vida y casi me mató. Donde yo llegué, no solamente a caer preso en una prisión, donde Dios inició su obra, sino que entré en una profunda psicosis, consecuencia de esa vida que yo vivía. Pero Dios ya había comenzado su obra en mí. Hoy tengo el privilegio de decir, Dios es amor, es misericordia. Me eligió Él, yo no lo buscaba. Él decidió, por cuenta propia, utilizarme para darle gloria a Él. Y a decirles a ustedes, hay esperanza. La esperanza sigue siendo la misma. La esperanza sigue siendo Dios. Onde su amor, que es tan grande, que no lo podemos concebir y entender con nuestra propia mente, es así. Murió por nosotros en la cruz de escapario para darnos esta oportunidad. De salir, aún como yo, de un mundo de tinieblas. Un mundo donde me entregué a Satanás. Un mundo donde todas esas experiencias negativas que tuve de abusos, me condujeron, por lo menos así los veía en ese entonces, a ese mundo de tinieblas. Pero quizás yo no fui responsable por esos abusos, quizás era muy joven y obviamente tomé decisiones erradas que me condujo a la prisión y obviamente sufrí las consecuencias de una psicosis profunda debido a la cantidad de drogas y esa adoración al diablo y vivir de la forma tan libertina que yo vivía. Tuvo sus consecuencias, pero Dios comenzó un proceso y ha sido fiel y continuará a ser fiel para continuar perfeccionando esa buena obra que comenzó en mí. Y yo no soy distinto a ninguno de ustedes. Dios te ama de igual manera que me ama a mí y ama a cualquiera de nosotros. Hoy por hoy, yo no soy un paciente psiquiátrico. Yo no tengo necesidad, como estuve en un momento determinado, de tomar pastillas psiquiátricas. Ya yo no recibo beneficios de disability. Hoy puedo trabajar. Hoy puedo tomar decisiones más concretas, más valientes, mejores, según la cultura de la vida, la cultura de Dios, la cultura del amor, la cultura de la verdadera justicia, que es vivir como Dios manda. No soy perfecto. Meto la pata muchas veces y durante mi proceso cometí mis errores. Pero eso no importa. Dios nos anima a seguir adelante. Y eso es lo que ha hecho. Y cada día veo la mano de Dios. Cada día veo como Él me sigue transformando y me sigue utilizando para seguir comunicando. Hay una sola esperanza. Y es una esperanza que no defraude. Es que Dios nos ama. Que sí existe. Que el mundo de tinieblas sí existe. Que el infierno sí existe, pero también el cielo. Y todas las promesas que vienen con Dios. Él le interesas tú. No donde has estado y que estás haciendo ahora. Él le interesa darle la oportunidad y hacer cosas contigo y tú en tu vida que solo con Él podemos hacer cualquiera. Les invito, reflexionen, darse la oportunidad. Acércate a Dios para que veas como Dios transforma no solamente tu persona, sino tu vida completa. Dios existe. Dios es bueno. Dios es poderoso. Pero sobre todo, Dios te ama con infinita misericordia y está listo. Ahora que cuando clamemos a Él, respondiendo con generosidad. Muchas gracias por escucharme, que Dios los bendiga y que la Virgen Santísima los acompañe y interceda continuamente por mí, por ti, por todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.